¡Suscríbete al canal! ¡Shalom! Me llamo Pedro, tengo 26 años y vivo en Brasil. Yo nací y me agradecí en una ciudad que se llama Natal, en Brasil. Y bueno, mi interés por el ladino vino por el origen de mi familia, que es de origen judío-portuguesa. La familia de mi padre llegó a Brasil más o menos en el año 1630, con un judío llamado Ambrosio Vieira. Este es un hombre trocado después de los bautismos forzados de Manuel I en Portugal. Esta parte de la familia vio en la colonia en Brasil, que en esta época era la colonia de Portugal, una forma de escapar de la Inquisición y también de hacer parás, de tener éxito financiero. Bueno, entonces vinieron y ya vinieron condenados por la Inquisición. Ambrosio Vieira tenía que vestir el San Benito, unas vestes, unas ropas que identificaban los cristianos nuevos, que para todos los efectos todos sabían que eran judíos. Los cristianos nuevos eran simplemente la gente forzadamente convertida. Y por lo tanto, socialmente todos sabían que eran de origen judía. Y bueno, la familia de mi padre vino en estas condiciones, en este contexto social, y quedó en regiones de aquí, que llaman de Paraíba y Pernambuco. Y siguieron teniendo secretamente su vida sefaradí, su vida judía, meldando textos en el español nuestro, y teniendo Yom Kippur, Pesach y todo esto. Amar, la Inquisición vino a Sotino, se dio cuenta que la vida judía seguía en la colonia, por lo tanto, en los años 1700, comenzó a tener una postura mucho más dura con los judíos aquí en la colonia, y arrestó y envió a Portugal más de 30 personas de mi familia. Por ejemplo, María de Valencia, que es mi ascendente directa en ocho generaciones, fue arrestada y quedó más de 20 años en la cárcel, en las cárceles de Lisboa y de Évora, donde murió años después, y su prima, Guiomar Núñez, que es hermana de su marido, fue condenada a la hoguera en la Inquisición, y murió en el día 17 de junio de 1731, delante de la iglesia de San Domingos, en Lisboa, Portugal. Desgraciadamente, mayorosamente, después de estos eventos, la familia de esta parte de mi padre, se asimiló con la cultura de los cristianos viejos en la colonia, como una forma de no ser más condenada por la Inquisición, y de tener una vida mayor, con condiciones mayores. La parte de mi madre también vino, también es de origen judío-portuguesa, con la judía Brites Méndez de Vázquez Concelos, que llegó a Brasil más o menos en el año 1550, y en esta parte, gracias al Buendío, yo no pude encontrar condenaciones de la Inquisición contra la familia de mi madre. La familia de mi madre, ama a Encina, como forma de también no ser condenada, y de tener posibilidades financieras mayores, y ascender y subir socialmente, la familia de mi madre también se asimiló con la cultura de los cristianos viejos en Brasil. Y, por lo tanto, me alegra mucho, me aplaza mucho, que yo, casi 300 años después de las condenaciones de la Inquisición contra mi familia, yo pueda empezar al ladino, yo pueda estar conectado con la cultura sefaradí, y yo voy a registrar toda esta historia para que quede en mi familia, y que podamos mantener la bella cultura sefaradí por muchos y muchos siglos más en mi familia. Bueno, con salud cumplida y todo lo bueno, que nos veamos presto. Una buena semana, el Mos de Dios.